¡Hoy presentamos el regreso de Krusty Rotor! Durante la tarde del 12 de junio de 2021, 20 minutos después, que aburrido bro, ¿Eh? ¿Quién podrá ser? Bueno, voy a abrir, ¿Eh Yonah? ¿Quién eres? Buenas tardes, ¿Cómo estás? Yo soy Krusty XD A ver, oficina principal, el motivo de mi presencia es para buscar a un tipo llamado Krusty Rotor Efectivamente, aquí están, lo tenés adelante de ti, te acabo de saludar Así que tú eres Krusty Rotor, ¡Bien! ¡Estás despedido! ¡¿Qué acabas de decir?! ¡Sí! ¡No te estoy hablando de chin ni de nada! ¡Estás despedido! ¡Wow! Tu forma de expresarte sí que es muy, muy chida, ¿Eh? Pero te voy a decir algo, vato que me tacha la cara, ¿Por qué me despediste? A ver, el canal en que estamos trabajando nosotros, ya cambió de nombre, o bueno, yo no estoy en el trabajo, solo me solicitaron que hagan acción Pues, va a haber un nuevo jefe, reemplazándote a ti A ver, no, 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 a ver, ¿Cómo que un nuevo jefe? Yo siempre he sido mi jefe de este canal ¡Sí! ¡Sí! ¡Va a haber un nuevo jefe! ¡Y va a hacer reemplazo! ¡A ti! Y, va a controlar de manera diferente a tus amigos Tú eras mi jefe, pero ahora no Tú, ya no vas a venir a volver a este canal Estás expulsado siempre ¿Expulsado para siempre? ¡Qué tonterías las que dices en serio! ¡Qué gracia me das! Lo único que estoy haciendo es perder el tiempo con un vato que solo me odia Y que solo porque se le cambió el nombre a este canal, me expulsó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, qué gracia! ¡Ja, ja, 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 ja! oréete y bujnate de mi todos lo que quieras No voy a... No voy a parar de echarte cada vez que te vuelva a ver Entonces Meté de aquí O si no, voy a llamar a mis amigos Para que te saquen de aquí Así que... ¡Cresferas para salirte! ¡Ay, no! Dos mil años más tarde 573 días después Durante la tarde del 5 de febrero de 2023 Muy bien, segundo aniversario de este canal de YouTube ¡Qué bien se siente cumplir los años! ¿No lo crees? ¡Sí! ¡Muy genial, amigo! ¡Qué chido cumplir los años! Ya somos veteranos, ¿no? Siendo Carstubers XD ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Seguramente! ¡Cumplir muchos más sería genial! ¿No lo crees, amigo? Pues... Sí, pero déjame te digo algo No me quiero encontrar otra vez con ese tipo Tú te preguntarás quién es, pero... Fue el jefe anterior de este canal O bueno... En... en que antes... Era... estaba en este canal Pero... pues... Nos despedimos hace rato ¿De quién hablas? ¿De Krusty Rotor? Porque creo que es él ¡Sí! ¡Acertaste, compa! Ese tan Krusty Rotor No tuve que echar aquella ocasión Todo porque este canal cambió de nombre El día 12 de junio del 2021 A ver... ¡Wow, wow, wow! ¡Espérame! ¿Qué habías dicho? ¿No echaste? ¿Cómo? ¿Es en serio? Eso es muy exagerado de tu parte Deberías seguir aquí en el canal Debe aparecer más Nos debe ayudar en los videos A ver... Y si yo no quiero ¿Qué me vas a hacer? ¿Eh? ¡Ah! Te vas a poner bravo, ¿eh? Bueno... Déjame te digo algo Que me contó Krusty Y que yo me enteré Cuando llegué aquí Mira... Este... Unos tres o dos días Después de... De que nos expulsaron de aquí Me contó Que un vato Que este... Me habló agresivamente a él Era un vato Que le tachaba la cara llorando De Krusty Y decía Not CR76 Le habló agresivamente a Krusty Y lo echó De este canal Y amenazó Con expulsarlo Para siempre Cosa que suena muy exagerada Y cuando yo llegué aquí A este lugar A este canal Me percaté De que Tú tenías la cara De nervioso No te hagas, ¿eh? Yo he descubierto A muchas personas Que cometen acciones Y que Tipo Se libran de eso Y cuando tú las ves Parece que cometieron algo Porque tienen la cara De nerviosos Y me parece Que ya te descubrí Me habías ocultado esto Por todo este tiempo ¿Eh? ¿Quieres ver Los mensajes? Aquí tienes Los mensajes Unos momentos Después Mira, mira, mira Eso ¿Ya viste, vato? Él no miente Así que ¿Qué quieres que te haga? Ya te descubrí, ¿eh? Oh, viene alguien Creo que ¿Quién puede hacer? Hola, he llegado ¡Crusty! Sí ¿Es en serio? ¿Ese vato otra vez? Le dije que si nos veía No iba a echar otra vez ¿Ah, sí? No por mucho Sí, tipo Déjalo en paz Él merece estar aquí Tú nada más Andas de enfadoso A ver, ¿y qué quieren hacer conmigo? Pues ¿Se creen muy, muy? A ver, inténtenlo Tras él 10-4 ¡Wow! Me están dando muchos golpes Déjenme en paz Lo siento Lo siento, Crusty ¡Au! ¡Aaah! ¡Pssst! ¡Qué repentino fue eso! Sí Esa explosión Estuvo demasiado fuerte Pero ¡Ah! Ya se fue ese vato ¡Estás de vuelta, Crusty! Gracias, bro, amigo Siempre confiaré en ti, bro Estoy de vuelta, amigos ¡Qué chido! ¡Sélamo! ¡Sí! ¡Bam! ¡Fin! Gracias por ver Amigas y amigos del canal Hemos llegado al final de este vídeo Si quieres apoyar al canal No olvides suscribirte al canal Activar la campana Para recibir notificaciones Y darle like al vídeo Comparte este vídeo Si es el caso Puedes hacerlo en cualquiera De tus redes sociales Y comenta cualquier cosa Que no sea ofensiva Tus preguntas Dudas Sugerencias Opiniones Etc También puedo saludarte Si lo comentas en vídeos Que su antigüedad Sea menos de dos años Gracias por ver este vídeo Nos vemos hasta el siguiente vídeo En este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!